Por intuición, reflexiones ante un mueble del IKEA, como ven es un poema filosófico. O gastamos el tiempo con el libro de instrucciones o lo hacemos por intuición, que es como se hacen en la vida las pocas cosas que salen bien. Bueno, Je suis Petit Suisse, que es un título que le robé a Felipe Zapico de uno de sus aflorismos, amiquismos, o no sé cómo los llama él. Felipe fue profesor mío de la universidad, aunque no hemos visto más en los árabes, estos literarios que me han quedado en clase. Y bueno, como se lo robé, en el libro se lo dedico, que menos. Y bueno, Je suis Petit Suisse dice, es una reflexión como se pueden imaginar, sobre el terrorismo y los medios de comunicación. Hoy han muerto doce hombres en el centro de París. No sabemos cuántos mueren a diario en otras partes del mundo. Tal vez existan estadísticas, jubileos de la muerte, pero hoy han muerto doce hombres en el centro de París. Y pudiera parecer, según los medios, que no estuvieran matando ahora a nadie más. Bueno, aquí en la meseta no se lleva lo de aplaudir, ¿no? En el sur, es que somos muy de... Al final. Al final, ¿no? Al final. Somos público duro, ¿eh? En el sur, como somos tan palmeros y nos gustan tanto las palmitas, somos del Palma, fácil. Aquí parece que soy un... Somos público duro. Abrimos la otra. Vale, vale, vale. ¿Pero por qué no sonamos este... No, es por respecto a usted. Es por respecto a usted. Pero al final ya, pero hay veces. A veces sí. En Japón se ofenden, de hecho, los artistas cuando les aplauden en mitad del espectáculo. Algunos son músicos. Se llevaban más, que la gente escucha en silencio y aplauden. Y aplauden al final. Me contaba un amigo guitarrista flamenco que fue a un festival allá a Japón a tocar la guitarra. Y en el festival tocaba también Javier Limón. Y él estaba ante el público cuando tocaba Javier Limón. Y el primer tema que determinó Javier Limón se levantó el tío loco. Y todos los japoneses lo miraban como diciendo, este maleducado, ¿no? Caramba. Bueno, en fin, cada sitio tiene su costumbre. Bueno, este pequeño texto también tiene la misma estela de la anterior. En la misma temática se titula Fanatismo. Y dice, en este mundo no hay mitades. Todo es ángel o demonio. O eres de los nuestros. O estamos contra ti. También hablando de los trabajos, escribí este día de cobro. Que tuve día de cobro. Y lo escribí una de estas pocas veces que tuve un trabajo bueno. Y trabajaba como responsable de comunicación en una empresa. Y era una empresa de estas que pagaba, ¿no? Con nómina y todo. ¿Se acuerdan? A duras penas. A duras penas. Bueno, nada. Estábamos todos allí, ¿no? En la parte de recursos humanos. Esperando que el responsable de recursos humanos nos llamase para firmar la nómina. Iba llamando por nombre fulanito de tal, fulanito de cual. Yo había llamado un año y pico a la empresa. La empresa estaba imputada en los casos de corrupción de los cursos falsos de comisiones obreras en la Junta de Andalucía. Y yo era el responsable de comunicación. O sea, se puede imaginar cómo me sentía. Y ahí, pues, mientras esperaba firmar la nómina como tantos otros compañeros de la empresa, pues se me ocurrió este tostillo que titulé día de cobro. Ahora entiendo a las prostitutas en eso de cambiarse el nombre. Y debe ser, por el asco que produce, escuchar salir el propio de la boca de quien te paga. Me ha gustado mucho el verbo emputar. Bueno, pues mira, vamos. Otro de los curros. Después de ahí me fui a trabajar a Lisboa a un call center. ¿Saben ustedes lo cual es un call center? Sí, sí, he trabajado. Si no, estos que te llaman a la hora de la siesta van por culo para vender cualquier cosa. Pues ahí sobre estos centros telefónicos escribí este call center. Y dice lo siguiente. Sentados en largas filas de mesas contiguas, separados por cristales, como adosados en pequeñas cabinas a un ordenador con micrófono y auriculares, te obligan durante ocho horas a vender mierda que la gente no necesita y que en la mayoría de los casos ni siquiera puede pagar. Pero eso da lo mismo. Aquí de nada valen tus buenos sentimientos ni tus títulos. Esto no es una ONG ni la puta universidad. Hay que pagar el piso y meter alguna cosa comestible en la nevera. Si pescas a un jubilado, tanto mejor. Son una víctima propiciatoria para estos fines. Ya sabes, tienes que alcanzar los objetivos. No sé cuántas líneas telefónicas, cuatro o cinco aparatejos, conexiones fraudulentas a internet. Puedes hacerlo como quieras, pero no te salgas del guión. Pon mucho cuidado en no pronunciar las palabras prohibidas. Nunca cuelgues el primero y jamás, jamás, se te ocurra dejar en mal lugar a la empresa. Hay otros tipos expiando tus llamadas y están tan desesperados como tú. Bueno. Ciertas cosas. Y dice así. Por más que uno se empeñe en cambiar ciertas cosas, siempre vuelve a ponerlas en su sitio la vida. Esa incorregible sediciosa. Bueno, este no es un poema ficción. Este reencuentro lo escribí a partir también de un suceso real que me sucedió con un escritor bastante reputado de... No voy a dar su nombre, por supuesto. Bastante reputado de Barajón. ¿Entre reputado o emputado? Emputado. Las dos cosas. Y putero, por cierto. Pero bueno, no... Vamos a guardar la compostura. No vamos a soltar la melena que tampoco andamos muy... Bueno, reencuentro, dice. Es raro, me dice un escritor con cierta preocupación, que siendo de la misma ciudad no nos hayamos visto o leído antes en alguna parte. Igual sucede, le contesto, que no repararas en que era yo quien servía las copas, en los garitos donde tus amigos Progres y tú ibais a divertiros, o ese otro que a menudo susurraba a vuestras novias versos sucios al oído para divertirse. Bueno. Este es el dulé, otra cerveza. Y dice algo así como... Y una vez agotados los subsidios y las becas, los oficios ominosos y el dinero irrisorio de las ventas, tal vez vaya siendo hora de llamar a los amigos a uno de esos pocos que aún te quedan, pedir quizás otra cerveza, escribir con suerte un buen poema. Vamos a ver. Tipos rudos. Unas veces te los cruzas y te miran como si estuviesen perdonándote la vida y otras pudiera parecer que suplican que los mates. Hay muchos de esos. Pobre tío. Te animan ellos. Te animan ellos. Bueno, a hostias. Este lo escribí el día que murió Muhammad Ali y se lo dediqué porque es un tipo que ha muy de caminado que ha muy de caminado.